El hijo de la infanta Elena no logra salir del centro de la tormenta mediática. No es sorpresa para nadie y en los últimos tiempos ha quedado demostrado que Froilán y Victoria Federica han realizado todo tipo de acciones para despegarse de la imagen de la familia real. Sus constantes polémicas apariciones en público han sido motivo para que su madre, la infanta Elena, y el rey Felipe queden en el centro de la tormenta mediática. De hecho, hace tan solo unos meses, el nombre del nieto de Doña Sofía ha quedado vinculado a una pelea que se produjo en el ámbito público, pues resulta que según información desvelada por «Viva la vida», Froilán ha mantenido un intercambio de palabras que ha llegado hasta las manos con un integrante del centro educativo al que asiste. También así, en el medio mencionado se han reproducido las palabras del joven que ha rivalizado con Froilán, a quien lo han tachado como problemático. «Froilán no se deja ver mucho por aquí. No suele venir. En dos años le he visto cinco veces. Repitió primer curso y en la clase no apareció ni un día. Si no vas te suspenden, pero mientras sigas pagando. Lo que te aguante tu bolsillo». Ante estas situaciones mediáticas, al parecer, el primogénito de la infanta Elena ha recibido un llamado de atención de algún integrante de la Casa Real, motivo por el cual desde hace un tiempo no se ha logrado tener noticias sobre Froilán, al menos hasta ahora, ya que han salido a la luz fotografías suyas junto a una modelo, con quien, al parecer, habría iniciado una nueva relación amorosa. Sucede que, en las últimas horas, ha comenzado a circular en los medios de comunicación la información de que el consanguíneo de Victoria Federica ha sido visto acompañado por Belén, una joven de 25 años, quien estudia la carrera de dirección de marketing y comercio digital. Ambos han sido captados con actitud cariñosa en una discoteca de Madrid durante el puente pero a pesar de saber que Froilán nuevamente estaría ilusionado, determinadas fuentes han asegurado que se encuentra enfadado ante la divulgación de lo sucedido. Cabe destacar que Froilán aún mantendría una relación con Mar Torres, situación que ha provocado que, según lo relatado por Antonio Rossi, Froilán estuviera muy impaciente por saber quién ha sido la persona que ha brindado información a la prensa y hasta ha entregado las imágenes suyas abrazándose con Belén. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!